fecha 7 eliminatorias catar 2022 uruguay versus paraguay minuto 94 en este caso y de acuerdo con el texto de la regla que señala que no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción vemos que el jugador de rojo en una acción de bloqueo se encuentra con su brazo en posición natural y pegado al cuerpo no ocupando más espacio importante evaluar también la velocidad y corta distancia del balón en relación al defensor decisión arbitral correcta a continuación el audio de la revisión ok ok posible mano quiero ver quiero ver la mano dale 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 punto de contacto dale atrás quiero ver quiero ver si hay un movimiento adicional despacio pablo dale para mí no mira para mí para mí le pegó la mano pero está en una posición natural quiere esconderla hacia atrás si no lo toca listo ok ok dame otro ángulo descarto con otro ángulo y ya ok un segundo wilmar dame otro ángulo de otro ángulo de lo que otro ángulo tienes otro no lo que tiene de frente una inversa este 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 que me vas a dar ese sí 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 completo, puedes reanudar.